Saludos coleccionistas, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de esta pieza que está acá. Este es un Ferrari F40 de color negro de 1999. Quédate hasta el final del video, por favor, porque te voy a mostrar esta pieza como se ve en tarjeta y así suelto. Saludos coleccionistas, ¿cómo están ustedes? Gabriel les saluda de nuevo desde acá de su canal, HHLV247. Y es para mí un enorme agrado el poder hablar de esta pieza maravillosa. Como ustedes lo vieron ya en los primeros 10 segundos del video, esta es una pieza tan famoso Ferrari F40 de 1999. ¿Y saben qué es lo bueno? Que creo no hago esto, pero en los videos casi nunca les muestro uno en empaque y uno suelto. Hoy se da la casualidad que tengo ambos para poder mostrárselos aquí en la cámara y que pues ustedes vean cómo esta pieza vino o cómo venía. Bueno, lastimosamente hemos perdido ya la licencia de Ferrari en la línea Hot Wheels. Es una pérdida grandísima para nosotros, especialmente que coleccionamos Ferrari. Pero bueno, para ustedes que están buscando todavía estas piezas en el mercado, no se preocupen, todavía hay bastantes. Y esta pieza en lo particular a mí me llama mucho la atención y se los voy a decir directamente porque el color rojo que le han puesto de interior a esta pieza para mí es lo mejor que puede haber. Vamos a tomarle una foto a esta pieza y la vamos a poner en el thumbnail para que ustedes la puedan ver. Miren qué hermosura de pieza, una belleza, la verdad, de casting. Esta pieza, como se los digo, es una pieza que salió allá en 1999 en empaque individual. Trae sus llantas de cinco aspas. Estas son las tan famosas 5SP. ¿Por qué le llaman 5SP? Bueno, pues porque son cinco aspas o cinco spokes wheels, ¿verdad? Entonces, si cuentan ustedes la estrella, ahí tiene las cinco aspas y es por eso que se le llama así, 5SP. Las llantas como ustedes lo pueden ver y justamente ahí en Guatemala tengo un amigo que le salió un error en donde las llantas son del mismo tamaño. Mientras que la llanta original o las llantas originales que esta pieza traía son de distinto tamaño. Ahí pueden ver ustedes que la llanta trasera siempre es más grande que la llanta delantera, pero pueden existir errores en donde la llanta trasera, que es la pequeña, puede salir, perdón, la llanta delantera, que es la pequeña, puede salir atrás o viceversa. Entonces, atentos con esos errores, yo sé que salen muchos errores de fábrica, porque pues cualquiera de las piezas que les hayan salido así, de igual forma siguen siendo muy buenas. Como ustedes ven, se le abre la parte de atrás, a este no se le detiene. He tenido otras piezas que sí se sostiene ese hatch, esa parte de atrás trae su logotipo, como ustedes ven ahí, de Hat Wheels pintado de color amarillo sobre la placa. Recuérdense que hay variante en esos F40, muchos traen la placa o la simulación de la placa, mientras que otros no la traen. Ya pronto les haré otro video de alguna otra pieza, donde ustedes ven que no trae esa simulación de placa. Tiene su logotipo de Ferrari, es el único que tiene en la parte frontal, un color negro maravilloso, brillante, espectacular. Los videos algo polarizados, yo les voy a decir que son algo polarizados, ahí se ve, algo polarizados los videos. Y el interior, el interior, qué decir de ese interior color rojo, una preciosidad de interior, que para mí escogieron, pero una belleza de interior. Su base, ahí dice Malasia, 1988, no se preocupen ustedes por esa fecha, la fecha de esta pieza es 1999, ok. Así que esa pieza es únicamente cuando se patentizan los moldes, etcétera, y se procede a empezar a construir estas piezas. Así que ese es el video que yo les tengo para hoy, déjenme sus comentarios por favor, porque necesito saber esta pieza qué tal, cómo les parece. No les había explicado esta pieza, bueno pues ahí está. Entonces, este es un precio que se lo vamos a quitar, porque igual forma, déjenme ver por acá, no nos sirve de nada. Ahí está, bueno ya se lo quitamos. Esta pieza, aquí podemos ver nosotros detalles como el Collector Number, 1003. Aquí podemos ver señales donde nos está diciendo de qué año es. Pueden ver aquí en 1998, agreguenle un año más y ustedes pueden ver de qué año es la pieza. Dice de qué país puede ser la pieza, China, Malasia o Tailandia, cómo se marque en la pieza. Esta yo ya les dije que se marcaba como Malasia. El código de barras para que lo busquen, 074-299-098-901. Y el número de tarjeta, 23813-0910. Busquen estas piezas, aún las pueden encontrar ustedes ahí a la venta. Así que por favor, déjenmelo en los comentarios, déjenme su like, déjenme su like, suscríbanse al canal. Y por favor, no olviden de buscar entre sus piezas estas bellezas. Así que Dios me los bendiga, saludos. Gabriel se despide de ustedes, hasta la próxima, bye bye.